TIGREVISION Muy lindo, la entrada esa por donde ingresamos no la conocía Todo nuevo Todo nuevo, las cabinas, las butacas, la verdad que espectacular Me dieron ganas de saltar a la cancha de nuevo El campo, el terreno de juego, a lo que era Impresionante, la verdad que hace dos años, dos años que no venía Impresionante, la verdad que es un cambio como te decía antes Todo el ambiente, lo que es la entrada al vestuario, otro nivel La verdad que sí, la verdad que el club está demostrando año tras año que va creciendo Y bueno, lo está demostrando también futbolísticamente Futbolísticamente, ahí me quiero meter ¿Cómo lo ves a TIGRE? Parado futbolísticamente con un técnico que en el ascenso fue resistido Porque llegó, se fue el chino, cachete, todo fue resistido Y le costó, le costó la aceptación de la gente Sin embargo lo llevó al ascenso Y estamos en primera a un partido de hoy ganar y quedar puntero ¿Cómo lo ves futbolísticamente? Futbolísticamente lo veo muy bien El TIGRE está jugando un fútbol muy lindo, muy vistoso Creo que está volviendo a ser el TIGRE del pico grosito que jugó muy bien Bueno, como bien decís vos, el técnico fue muy resistido Tras la salida del chino, la del cachete, Román Martínez también ya tuvo que ir Pero bueno, después los resultados, yo creo que en el ascenso tuvo un trasfía ahí de un par de fechas Que no ha conseguido muchos resultados positivos Había arrancado muy bien, después como que se cayó un poco Y a lo último volvió a encontrar una rivalidad que, bueno, bien así lo llevó a ganar el campeonato muy lindo ¿Lo seguís continuamente del equipo? ¿Lo ves? ¿Semana a semana cómo funciona? ¿Te perdés algún partido de TIGRE? Por ahí, por el tema horario que me toca hacer las cosas, sí, lo pierdo, pero tanto de seguirlo siempre Por ahí, por ahí con el amigo Oscar, siempre me dice, estás jugando TIGRE, viste TIGRE Seguimos siempre ahí debatiendo cómo vimos cada partido Siempre está el ratito del corazón Yo siempre dije que soy un agradecido a TIGRE Porque me dio la posibilidad de cumplir el sueño mío que fue de jugar a los futuros profesionales De jugar en primera Y bueno, siempre dije, un loco como Caruso, que me vio en una práctica Viendo de las parejas, ¿no? Estabas en el esportivo de las parejas Claro, yo estuve en el esportivo de las parejas, después vengo a una prueba TIGRE Donde me vio Caruso, y bueno, siempre digo, un loco como Caruso Dijo, apostó y dijo... Se la jugó por mí, que ya a mí no me conocía nadie, y bueno, TIGRE también se la jugó por mí Y agradecido siempre, esta siempre va a ser mi casa, muy holística Y agradecido siempre Martín, hablamos, ya saliendo del fútbol En tu vida actual, estás bien, estás tranquilo Te pica el bichito con ganas de hacer algo relacionado al fútbol, de té Te pica eso de haber jugado tanto tiempo al fútbol, que te fue muy bien Y decir, tengo ganas después de meterme un poquito en esto del fútbol Sí, siempre tengo ganas, las ganas siempre están Después que me dejé de jugar por lesión Me quedó la deuda pendiente de retirarme de la manera que yo quería No de la forma que me refería, por lesión Pero bueno, las cosas pasan por algo, no estoy con culpa de la forma Si no soy un agradecido de poder haber jugado muchos años al fútbol profesional Y bueno, siempre me toca ahí el bichito y el corazón de poder entrar De cuando vengo a la cancha, me imagino y me veo Pateando el fútbol, sí Viendome, digamos Viendome a mí, adentro de la cancha Pero bueno, agradecido siempre de poder estar acá en mi Casa Fútbolística Bueno, para dejarte tranquilo y que disfrutes también Antes de ir cerrando, te digo Una pregunta yo como hincha En aquel partido con Chicago Ese tercer, cuando te tocaba patear el penal Porque me quedó la imagen Ibas a patear el penal y se desbandó todo ¿Qué sentiste además de no patear el penal, de lo futbolístico? ¿Se siente miedo en ese momento porque se desbordó la cancha ese día? Sí, la verdad que fue un momento, un momento feo De la forma que se dio, de la forma que se terminó Porque era una fiesta Sí, sí, se pagó la fiesta Nosotros habíamos vivido, que la habíamos ganado acá 1 a 0 con gol de Lázaro Nosotros en la semana ya presentíamos que algo iba a pasar Nosotros en el grupo, interno, por comentarios de hincha Nosotros pateábamos que algo iba a pasar Si nosotros hubiera ganado, sabíamos que algo iba a pasar A mí no me pasó, pero cuando fuimos a hacer reconocimiento en la cancha de Chicago Algunos muchachos, cuando salieron a reconocer el campo de juego Hinchas, les habían dicho que de acá no iban a salir Algunos chicos dijeron que les mostraba un arma, yo no la vi porque yo no lo presencié eso Pero bueno, ya se enfateaba algo Aparte ya, yo creo que el ambiente ya estaba, era un día gris Sí, 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 cuando se corrió toda la valla policial Y se empezó a mover todos esos movimientos raros Viste, vos decís, después del quilombo que se armó, un día feo, un día feo como hoy Bueno, después pasó lo que pasó Con respecto a, como decís, el penal Cuando yo, yo no veo la gente que está entrando Yo después veo las imágenes, cuando yo estoy preparado para el penal Ya veo gente que están atrás de largo, como el doble alambrado, ya metido dentro de la cancha Entonces cuando empieza a meterse uno, empiezan a meterse otro Y que lo agarra, no agarra Montoya Me grita Nicolás Sánchez, que era el central de Chicago Me dice, loco, corre porque te mata No quedó otra que el correr Se vio en ese partido, hay una imagen que yo me veo corriendo atrás de Lázaro Y al costado viene Bassi, que era el técnico Lo raro que... Lo raro Porque fue raro, eso fue raro que te puedo decir Como decir hoy que salí, que salí y te roban y no te matan Tenés que agradecer eso Nosotros... No, a nosotros no, a ninguno de los jugadores le hicieron algo Y al cuerpo técnico a Caña le habían robado la cancha de oro y después se la devolvieron O sea que contra nosotros no era... Era hinchada contra hinchada y contra los jugadores de ellos Pero bueno, se logró un día histórico para el club Y al final no se pudo coronar y festejar de la manera que todos queríamos Porque perdimos un hincha, Marcelo Ceja De la manera que, bueno, le quitaron la vida A nosotros como que no se festejó ese ascenso, no se festejó como se tendría que haber festejado Se empacó totalmente y se arrastró... Se empacó con la muerte de Marcelo Ceja Que siempre va a estar presente cada 27 de... De mayo... No, de junio... Junio, perdón... Siempre está... Siempre lo recuerdo... Y bueno... Pero bueno... Nadie quita el que fue un lindo... Un lindo momento para recordar el ascenso... Histórico... Histórico... De la manera que se dio... Dejar a tres rivales directos... Un clásico... Un clásico... Chaca, Platense, Chicago... Y bueno... Yo creo que no se si en el ascenso mucho se ha logrado eso Si se puede dar así A ver si genera Eh... Por último... Para los chicos que están arrancando jugando el fútbol Que están en reserva, que están en inferiores Que están en liga... Un consejo De un tipo profesional Que se consagró... Que fuiste a Cali y la rompiste... Que en primera le metiste goles a Boca... que el fútbol te dio porque vos le diste al fútbol, con tu magia vos le diste al fútbol, la caprichosa te extraña, el esférico extraña a estos distintos. Entonces, un consejo a esos chicos, porque estamos confundidos muchos, y ¿qué les podés dejar vos? Como te veo tranquilo, como jugabas, con esa pasta que enganchabas para acá, pero te olvida para allá, así, ¿qué les dejaste? No, la verdad es que decirle a los chicos que recién están empezando, que están luchando y tienen la ilusión de ser jugador profesional, que la sigan peleando, que la sigan peleando, que no dejen, que no bajen los brazos, por ahí va a haber muchas piedras en el camino, en el cual hay que gambetearlo, digamos, políticamente hay que gambetear todos los obstáculos que se nos presentan, y siempre va a llegar, no son muchos los que llegan, pero los luchadores siempre van a tener más posibilidades de los que bajan los brazos, así que todos los chicos, mismo los que están en reserva, que están ahí un pasito, que no decaigan, por más que a mí me ha tocado no jugar mucho tiempo, ya siendo profesional, y bueno, seguir peleando el asta que me tocó, y bueno, gracias a Dios tuve el premio, la recompensa de no bajar los brazos cuando la veía difícil. Bueno, se ha complicado. Bueno, Martín, te queremos dejar que disfrutes, estamos en casa, en el Don José de la Giovana, en el Coliseo de Victoria, junto a Martín Morel, que está con gente invitada también ahí en el palco, te deseamos que disfrutes, que puedas disfrutar el partido, te esperamos las veces que quieras venirte a la cabina número 6, el show de Tigre es por la gente, porque creemos que la gente da un gran show al club, y te pedimos un último saludo para toda la gente que está ahí mirando el show de Tigre, nada más, y que disfrutes. Bueno, a la gente de Tigre, mandamos un fuerte abrazo, agradecerles siempre por el cariño que me dan cuando me vean en las redes sociales, y bueno, invitarlos también a que sigan el show de Tigre en la página de YouTube, en el canal de YouTube, y bueno, en menavides.com, donde van a escuchar la transmisión de cada partido de Tigre. Un abrazo grande para todos. Increíble, Martín. Cortamos y... La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión, edición digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión.